¿Dónde están las chicas que se vinieron y dejaron al marido en la casa? Que levante la mano. Don Abrami. Su yerno de Palau. Nos estamos esperando en el Oxxo. Don Abrami. Don Abrami. ¿A qué dice Abrami? Abrami su yerno. Es que hay que separarlo. Lo busque a Juan. Cruz del Aguario. Y que le encarga dos kilos de tomate y dos de cebolla. Y aquí de Gutiérrez. Aquí están. Los que ya se van de los minerales. Vayan consiguiendo su camión. Saben dónde se quedó el camión. Para que se vayan retirando. Váyanse con mucho cuidado. Y gracias por venir. A bailar se ha dicho. ¿Verdad? Saludos para Tania Ramírez. Que vino esta noche a ver a la tropa estrella. Tania Ramírez. Saludotes. Se vino sin permiso. Aquí anda. Si alguien la anda buscando, acá está enfrente. La gente que viajó de Esperanza. De la Florida. De ranchería. La gente de La Mota. Claro. Mi gente de Palau. Toda mi gente aquí en el Chor Musquis. También presente. Ahorita le enviamos claro. Mientras tanto. Suelta la Chor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!